El Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial ha celebrado unas jornadas sobre este ámbito sanitario, en las cuales la enfermería ha tenido un papel protagonista. La finalidad del centro es sobre todo trabajar entre todos los profesionales y coordinados con la red en el apoyo y acompañamiento y el empoderamiento de las personas con problemas con salud mental para que sean más autónomas y que puedan desenvolverse mucho mejor en su entorno comunitario. El centro cuenta con enfermeras especialistas en salud mental. Desde la asociación se muestran satisfechos porque en la Comunidad Valenciana empiezan a incorporarse profesionales al ámbito para el que se han especializado. Podemos decir que estamos empezando a ver la luz, se empieza a mover la bolsa y va habiendo movimiento en distintos departamentos, sobre todo para la incorporación de plazas vacantes. Y otra especialidad, la de enfermería familiar y comunitaria, tiene una función principal en la coordinación. Yo creo que el papel fundamental es la coordinación entre la enfermería de salud mental que atenderá a nuestros pacientes, a las personas que estarán en este centro con la enfermería comunitaria que estamos desarrollando en nuestro trabajo en el ámbito comunitario que conocemos a la familia, tanto para la inserción como para la rehabilitación de estas personas en la comunidad. Un ejemplo de la actuación de la enfermería, en este caso en la primaria, es el programa de atención colaborativa para la depresión que se lleva a cabo en el Centro de Salud Fuenzanta de Valencia. Estaba a hacer para que la enfermera pudiera controlar estos malales en un programa de psicoeducación que es digo activación conductual. De esta forma se pacta con el paciente las actividades que antes hacía y ya no desarrolla. El objetivo es que poco a poco vuelva a sus hábitos sociales para mejorar su estado emocional. Asistencia y gestión que forman parte del día a día de la enfermería. También en los puestos directivos como en este centro de atención psicosocial dirigido por un enfermero. Estoy seguro que le va a dar un enfoque multidisciplinar real a la atención que se presta a los usuarios que están aquí ingresados. Por lo tanto, creo que es una satisfacción para la profesión que haya enfermeros que ya vayan adoptando o que vayan asumiendo la responsabilidad que realmente le corresponde a esta profesión. Una profesión que ha conseguido el máximo desarrollo universitario y cuyo trabajo necesita sin duda la sociedad.